¿Qué es la Asamblea General? Hoy decenas de jefes de Estado, cientos de jefes de Estado del mundo se reúnen y también sus enviados especiales, cancilleres, etc. Ayer Díaz-Canel pronunció su discurso en nombre del grupo de los 77 y de Cuba, del grupo de los 77 y China y también en nombre de Cuba. Los dos discursos fundidos en uno fue la participación del presidente que ha llegado a Nueva York acompañado del elevado prestigio que dejó o de la excelente impresión que dejó la organización de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno en La Habana, del grupo de los 77 y China. Díaz-Canel desde que llegó ha tenido numerosas bilaterales con presidentes, con jefes de delegaciones, con representantes de la sociedad norteamericana y también, por supuesto, líderes de todo el mundo que han ido hasta su escaño o han ido hasta la oficina del grupo de los 77 y China dentro de Naciones Unidas para entrevistarse con él. Hoy mismo, además de participar en tres reuniones de alto nivel, una sobre el financiamiento al desarrollo más temprano, luego otra sobre la ambición climática, tiene que ver con los preparativos de la cumbre, la COP28 que va a tener lugar en Dubái en diciembre, y una tercera sobre la preparación del mundo para enfrentar futuras epidemias. En esos tres segmentos, Díaz-Canel hizo discursos breves, aproximadamente tres minutos, pero muy contundentes en el de la ambición climática. Decía, si no actuamos ya, las futuras generaciones ni siquiera tendrán la oportunidad de perdonarnos. Y habló de pasar de los discursos a los hechos porque ya es demasiado el tiempo que corre en contra de cualquier tipo de acción para resolver el problema del cambio climático. En cuanto a la pandemia, dijo que Cuba ponía a disposición del mundo las experiencias en el enfrentamiento a la pandemia, sus recursos tecnológicos y humanos para contribuir a todo lo que pueda servir a enfrentar las futuras epidemias que puede enfrentar el mundo. Y también, por supuesto, denunció que en medio de esta terrible pandemia que asoló al mundo, Estados Unidos rebajó castigos unilaterales, medidas unilaterales sobre países a los que se les aplica arbitrariamente, pero sobre Cuba no solo no aplicó ningún alivio de estas medidas, sino que fueron peores aún. Fue reforzado el bloqueo. Justamente ayer en su discurso, él recordó que Estados Unidos hizo todo lo posible porque Cuba no recibiera oxígeno ni respiradores artificiales y Cuba recibió de otros amigos, de amigos del mundo, pero al propio tiempo empezó y creó sus ventiladores artificiales pulmonares y también la creación de las vacunas. Esto le ha dado a Cuba, yo digo que un elevado prestigio en la representación del tercer mundo de los llamados pueblos del sur y ha hecho que sus programas al margen de la participación en los segmentos de alto nivel ha sido muy intenso. Hoy recibió al primer ministro de Vietnam, recibió al presidente de Argelia, con el que dio continuidad a las conversaciones que sostuvieron en la visita reciente de Díaz Canela allá, recibió al ministro de Turismo de los Emiratos Árabes, que dirige además el fondo de aporte al desarrollo de su país, se reunió con quien va a dirigir la COP28 en Dubái en diciembre, es decir, ha sido un programa bien intenso. Anoche Nueva York se llenó de carteles lumínicos diciendo, dejen a Cuba vivir esto del People Forum, pero antes había por todas partes carteles también dándole la bienvenida a Díaz Canela y a la delegación cubana, algo que contrasta muy fuertemente con dos o tres que se pararon en las primeras horas de nuestra llegada aquí a gritar lamentablemente cosas muy feas frente a la representación de la misión cubana en Naciones Unidas. Evidentemente la falta de público, la reacción que generan en los demás, las incomodidades, molestias que pueden provocar incluso entre los transegúntes, cinco o seis gritones, pues ha hecho que hoy ha sido un día muy tranquilo, no ha pasado nada, esperemos que siga así en las próximas horas. Lo que ha encontrado Díaz Canela aquí por parte del pueblo norteamericano que ya vieron ustedes fue, el pueblo de Cuba ha visto seguramente lo que fue el homenaje a Malcon X y a propósito de un aniversario que se celebra cuando Fidel y Malcon X se encontraron en el Hotel Teresa y tuvieron un diálogo para la historia. Esto ha sido la característica desde la llegada aquí de Díaz Canela, realmente algo para que se enorgullezca nuestro pueblo y que, lo que ha encontrado Díaz Canela, realmente algo para que se enorgullezca nuestro pueblo y que,